hacia un Sistema Nacional de Salud y Protección Social. El problema sanitario no puede ser considerado aisladamente. Se enlaza y se confunde con otros hondos problemas del dominio del sociólogo y del político. Los males, los morbos de la sierra y de la costa se alimentan principalmente de miseria y de ignorancia. El problema, a poco que se le penetre, se transforma en un problema económico, social y político. José Carlos Mariátegui, que lo expusiera este artículo en Peruanicemos el Perú, en el capítulo del proceso nacional, el progreso nacional y el capital humano. Se imprimió en el Mundial en Lima el 9 de octubre de 1923. ¿Por qué es necesario refundar nuestro sistema de salud y las políticas de protección social? En los últimos años se ha venido incubando una profunda crisis del modelo económico neoliberal, del régimen político y del sistema sanitario que se han hecho evidentes en el proceso anticorrupción y la pandemia del COVID-19. Tenemos una economía extractivista, primaria exportadora, generadora de desigualdad, economía informal, precariedad laboral y daño ambiental oligopólica y desregulada. Un Estado neoliberal, subsidiario, privatista, permisivo, débil, ineficiente y tolerante con la corrupción, al servicio de grupos económicos e indiferente con la población. Tenemos un ambiente desprotegido, con degradación, destrucción y una extracción ilegal. Nuestra sociedad campea la desigualdad, la pobreza, la precariedad de la vida y el trabajo, el individualismo. Y esto se resalta en la mercantilización de salud, de la educación y pensiones, desprotección social, sistema sanitario en crisis, crisis de gobernabilidad territorial. Una república sin ciudadanos. Principales limitaciones de nuestro sistema de salud. Existencia de un sistema de salud sin gobierno sectorial. Caracterizado por fragmentación, organización e institucional. Tenemos hospitales, diferentes tipos de hospitales en salud, en el Ministerio de Salud. Tenemos las sanidades, en cada cuerpo es un feudo, la sanidad de la Policía Nacional, las clínicas, etc. Segmentación económica y financiera de acceso y la cobertura sanitaria. Autoridad sanitaria nacional, el Ministerio de Salud, con baja capacidad de acción política, de recursos de gestión y de influencia. Nula o escasa prioridad política de la salud de la población. Muy baja gobernabilidad del sector salud por parte de la autoridad sanitaria nacional. Descentralización y regionalización improvisadas e insuficientes. Financiamiento precario, regresivo e ineficiente, caracterizado. Los recursos financieros destinados al sector salud han sido precarios e insuficientes. Muy en especial los fondos públicos. El sistema de salud es claramente regresivo, dado que la principal fuente de financiamiento es el gasto de bolsillo. Existe ineficiencia financiera debido a la segmentación de las fuentes de financiamiento. El financiamiento público está mermado aún más por la corrupción imperante en el sector. Significativa mercantilización, privatización y desregulación sectorial debido a la implementación de políticas neoliberales. Entre las principales limitaciones de nuestro sistema seguimos. Un modelo de atención fragmentado y obsoleto en enfoque y capacidad de respuesta. Grandes desigualdades de la oferta. Limitado acceso a servicios integrales y de calidad. Insatisfacción por la atención de salud. Limitado acceso a medicamentos. Insuficiente y precaria infraestructura y equipamiento de salud. Abandono de la investigación y el desarrollo tecnológico. Serios problemas de personal de salud en el sistema de salud peruano. Existencia de déficit importantes y multiempleo del personal de salud. Médicos, enfermeras que trabajan en uno, dos, tres hospitales, en clínicas, etc. Todo para quedar bien en esta sociedad de consumo. Distribución inadecuada y concentración en la capital y grandes ciudades. Déficit de personal para la atención primaria de salud. Inadecuada formación del personal. No se forma el que la población y el sistema necesitan. Carece de adecuadas competencias profesionales. Privatización de la formación profesional. Deficientes condiciones de trabajo y relaciones laborales. Una extendida corrupción en el sector. Limitada y parcial acción sobre los determinantes y la promoción de la salud. ¿Qué implica refundar nuestro sistema de salud y las políticas de protección social? Es la hora de construir ciudadanía social y salud por derecho social. Universales en esta bicentenaria república. Reduciendo las inequidades estructurales a través de protección social y del abordaje de sus determinantes sociales. La presente propuesta no pretende ser una reforma más en el marco de un Estado y una economía neoliberales. Y en una sociedad donde priman valores individualistas. El nuevo sistema debe sustentarse en valores solidarios. Sólida gobernanza. Eficiente organización. Estructura sistémica. Adecuado y sostenible financiamiento. Servicios de calidad. Personal de salud competente. Medicamentos para todos, etc. Que asegure el derecho a la salud. Orientado hacia el bien común y el acceso universal. Una nueva república. Basada en el derecho social universal. Con un sistema de protección social. Y un nuevo sistema nacional de salud. Como parte de este sistema de protección social. Un nuevo rol del Estado en el desarrollo. Un nuevo rol del Estado en el desarrollo. Impulsar una economía productiva, diversificada, sostenible y generadora de empleo e ingresos libres, dignos. Proteger la naturaleza y garantizar la protección social universal. Está íntimamente ligado y el Estado tiene mucha responsabilidad con estos tres factores. Responsabilidad del Estado en la protección social universal. En una república de ciudadanos plenos, el Estado, garante de los derechos sociales, económicos y sociales, asegura la protección social universal. A través de políticas públicas, instituciones, intervenciones y recursos, el Estado no permite que ningún ciudadano, familia o comunidad en el territorio nacional, por carecer de medios económicos, para obtener en el mercado bienes o servicios, la satisfacción de sus necesidades esenciales, queden en desamparo y desprotección. Sistema de protección social universal, ciudadanía social, con políticas públicas de protección social universal y con instituciones garantes de derechos sociales que garanticen universalidad, desmercantilización, obligatoriedad y exigibilidad. Con sectoriales bienes y servicios, acá estaría el sistema nacional de salud, educación, vivienda, desarrollo social, nivel homogéneo universal de bienestar económico, desarrollo, igualdad de capacidades y oportunidades, empleo, promoción social e ingreso. Trabajo decente y productivo, vinculado al desarrollo económico, regulación de mercados de trabajo, eliminar, ir eliminando la informalidad, desarrollo, innovación y capacitación en competencias laborales, intermediación laboral, promoción de nuevos emprendimientos, financiamiento y apoyo técnico a pymes. Entonces, tenemos una protección social que es un concepto amplio, universal y basado en derechos, ciudadanía social. Reorientación de la política de protección social, la política de protección social y desarrollo social a cargo de la Comisión Interministerial o Intersectorial de Asuntos Sociales. El Sistema Nacional de Desarrollo Social es el Sistema Nacional de Desarrollo Social a cargo del MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este ministerio fortalece las capacidades humanas en el capital social y el capital social, promueve la igualdad de oportunidades, atiende a los grupos vulnerables y en riesgo, gobernanza de las políticas sociales sectoriales. Tenemos el Sistema de Promoción y Protección del Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fomenta el Empleo decente y productivo, articulado con el desarrollo económico, garantiza las pensiones, protege y defiende los derechos laborales. Y el Sistema Nacional de Salud y Protección Social a cargo del Ministerio de Salud provee servicios e intervenciones de salud, así como servicios y prestaciones sociales, gobernanza y regulación del sector salud. Están interrelacionados todos estos factores para una política multisectorial de protección y desarrollo social, conducida por la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales de la PCM, nueva administración con nueva administración pública descentralizada. Estos tres sistemas son funcionales, deben ser funcionales. El Sistema de Salud y Protección Social Universal. Sistema de Protección Social Universal abarca relaciones entre procesos sociales, económicos y políticos que definen las condiciones de vida y salud de la población, denominadas determinadas determinantes de vida y salud y su consecuencia más expresiva, la desigualdad social. La ubicación del sistema de salud como instrumento para la generación de satisfactores a las necesidades de salud, servicios y bienes. Es una parte esencial y pilar importante de las políticas sociales e instituciones del Estado para resolver las necesidades en materia de trabajo, ingreso y empleo, educación, vivienda y las condiciones de vida derivadas de la condición de pobreza y precariedad y de la enorme desigualdad social. Factores favorables para reformar el sistema de salud. La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la urgencia de una reforma profunda del sistema sanitario peruano. Se ha mostrado la perentoria necesidad de un sistema de protección social universal. Se han hecho evidentes las limitaciones y perversiones de la economía de mercado desregulada y del aseguramiento universal en salud, así como el funcionamiento venal del sector privado. Se han hecho patentes las grandes limitaciones del Estado neoliberal para responder a las necesidades de la población. Se ha revalorizado la salud como un supremo bien público en el imaginario colectivo. La acción estatal ha sobrepasado tímidamente los límites de los dogmas y las políticas públicas neoliberales. Se ha identificado tímidamente la necesidad de un nuevo pacto social, pero sin precisar su alcance. Obstáculos y amenazas que vamos a tener la esencia de la constitución política de raigambre neoliberal promercado. Hegemonía cultural y un difundido sentido común neoliberal existencia de oligopolios en los mercados de la salud vinculados al gran capital financiero y con fuerte influencia y ramificaciones en el aparato estatal. Importante mercantilización y segmentación de las relaciones entre los subsectores público y privado promovidas por la política de aseguramiento universal. Hegemonía en el Estado de una consolidada burocracia y una cultura tecnocrática de raigambre neoliberal que ha interiorizado sus dogmas y métodos de gestión pública, poco flexible al cambio y subordinada a intereses económicos. Cultura hospitalarios. Cultura hospitalario céntrica y medicalizada predominantemente sesgada a lo recuperativo que impera en la población y en las autoridades gubernamentales. Debilidad marcada y abandono de la atención primaria de la salud, debilidad de las organizaciones políticas y sociales como agente de cambio, hegemonía de una cultura individualista y anómica en la sociedad, existencia de redes de redes de corrupción en el sector público y privado, reticencias corporativas y corrupción de gremios de la salud con pérdida de la ética pública. Tenemos a los cuerpos médicos eligiendo directores y conviviendo con las autoridades. Falta de conciencia, indiferencia y desinformación social en los trabajadores de salud sobre la necesidad de una reforma y sus condiciones laborales. La mayoría de los médicos jóvenes, especialmente los que salen de las universidades privadas, trabajan hasta sin derechos sociales, no saben ni cómo se van a jubilar, pero están ellos felices. La cosa es ganar plata y tratar de satisfacer a los caprichos de la sociedad de consumo. Marco político de la reforma, la presente propuesta se enmarca en una transformación profunda del país que incluye una reforma política de su modelo productivo y de las políticas tributarias y de protección social basada en derechos, comprendiendo los siguientes aspectos. 1. Institucionalización constitucional de 1. Derecho a la ciudadanía social 2. Declaratoria de la salud como derecho ciudadano y responsabilidad del Estado 3. Desmercantilización de la salud 4. Eliminación de la subsidiariedad estatal 5. 2. Incorporación de la función promotora del Estado en el desarrollo económico y social 3. Reforma profunda del Estado que incluya la institucionalidad y las políticas de desarrollo social, así como la reincorporación de las funciones de planeamiento de las políticas públicas y la regulación. 3. Revisión y fortalecimiento de la descentralización desde una lógica de gobernanza descentralizada y con profundos cambios en sus mecanismos de representación política y participación ciudadana, con descentralización fiscal y fortalecimiento de las capacidades de los tres niveles de gobierno. 4. Reorganización de los distintos ministerios involucrados en gestión de las políticas sociales, ministerio de salud, desarrollo e inclusión social, mujer y poblaciones vulnerables, educación, cultura, vivienda, construcción y saneamiento, trabajo y promoción del empleo. 5. Marco político de la reforma. 6. Fortalecimiento de la gobernanza sectorial en los tres niveles de gobierno bajo conducción del Ministerio de Salud en sus funciones política y reguladora del Estado en el control de los mercados de la salud, prohibiendo los monopolios en el sector salud y desmontando aquellos existentes en la actualidad. 6. Fusión de los servicios de salud actualmente administrados por el Ministerio de salud, con E-Salud, los de los gobiernos regionales, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Perú, 7. Integrándolas en un solo esquema descentralizado y sustentado en la atención primaria de salud integral, atención primaria de salud que tiene que ser la piedra angular de todo el sistema de salud de nuestro país. 7. Lucha frontal contra la corrupción prevaleciente en el sector salud, tanto en el ámbito público como el privado, reemplazo de la política de aseguramiento universal de salud por un mecanismo de financiamiento público, equitativo y solidario. 8. Rol suplementario del sector privado del sector privado de la salud, suplementario. 9. Nuevo sistema de salud y nueva institucionalidad de gobierno. 9. Institucionalidad para garantizar derechos a la salud. Tenemos con un Estado democrático y social, un sistema nacional de salud descentralizado, 10. Sistema nacional de protección social universal. Función de gobierno del sistema en los tres niveles. 10. Proyecto político con políticas de salud, planificación, regulación, capacidad de gobierno, de gestión, inteligencia sanitaria, evaluación. Esto nos va, esto tiene que ser la gobernabilidad. 10. Gestión pública, producción y distribución y consumo de servicios y bienes sanitarios y de protección social. 11. Sistema nacional de protección social. 11. La actual rectoría limitada, inefectiva, centralizada, tiene que ser un gobierno del sistema nacional de salud y protección social. 11. Proyecto político en los tres niveles de gobierno. 12. Reforma de la institucionalidad de gestión pública de nuevos sistemas de salud. 13. Tenemos la institucionalidad para garantizar derechos a la salud. 13. Con un Estado democrático y social. 14. Sistema nacional de salud descentralizado. 15. Sistema nacional de protección social universal. 15. Función de gobierno del sistema en los tres niveles. 16. Atención primaria, resolutiva y redes integradas de salud. 16. Gestión pública. 17. Estrategias y acciones administrativas para universalizar el acceso y la cobertura a un cuidado integral de la salud con mejoría de la producción, distribución y consumo de servicios y bienes sanitarios y de protección social. 17. Igual, una gestión pública centralizada, mercantilizada, archipiélago sin rumbo, pública porque solamente sirve como facilitador para las empresas privadas, para mercantilizar la salud y archipiélago está completamente dividido, segmentado los diferentes servicios de salud. 17. Entonces, a los tres niveles de gobierno y gestión pública, desmercantilizada, garante de derecho a la salud y protección social universal. A eso tenemos que llegar. 17. Propuesta de modelo de sistema nacional de salud y protección social. 17. Salud como mercancía, segmentación de acceso a la atención según condición social, abandono de la responsabilidad del Estado, individualismo neoliberal, marginación social, inequidad en salud, no más. 17. Debemos ir a un sistema con principios como derechos fundamentales en la Constitución. 17. Salud como derecho ciudadano de acceso libre a la atención y de cumplimiento obligatorio por parte del Estado y de exigencia por las personas. 18. Universalidad del acceso a la atención con dignidad de la persona, solidaridad, sostenibilidad del sistema de salud, equidad en salud. 18. Finalidad es lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención integral de la salud y prestaciones sociales de calidad como expresión del derecho social. 18. Propuesta de modelo de sistema nacional de salud y protección social. 19. Atributos, alcance universal, concebido y percibido como bien público esencial, cobertura integral con articulación intersectorial, articulado con una política integral de protección social, regido por una gobernanza descentralizada y territorial, basado en la atención primaria de salud, con participación social, calidad y seguridad de la atención de salud. 19. Arquitectura institucional, definición del sistema nacional de salud y protección social. 19. El sistema nacional de salud y protección social comprende las instituciones, organizaciones y recursos que el Estado y la sociedad destinan a la protección de la vida y la salud de los ciudadanos, garantizando su derecho social a la salud, cumpliendo con el estatuto de ciudadanía social, 19. Contribuyendo así al bienestar y la salud de toda la población del país. 20. De esta manera, al proteger la salud, lo hace como parte esencial de la protección de una vida digna, plena y productiva para todos, en un marco jurídico y político de garantías ciudadanas a una protección social universal. 20. Naturaleza jurídica. El sistema nacional de salud y protección social asume la forma jurídica de un sistema funcional nacional, como modelo institucional que comprende un conjunto articulado de entidades públicas, 20. Cuya finalidad es lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención de salud y prestaciones sociales de calidad como expresión del derecho social. 20. Los sistemas nacionales son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, 20. Los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. 21. Para la presente propuesta se requiere un nuevo tipo de sistema funcional para que sea realmente efectivo, con capacidad de planeamiento y poder de decisión en la asignación presupuestal. 21. Ello deberá ser resultado de una reforma de la gestión pública que reste poder al Ministerio de Economía y Finanzas, ya no ya la mezquindad del Ministerio de Economía y Finanzas para el sector salud. 21. Entidades conformantes. El Ministerio de Salud, que es el ente rector del sistema y responsable de la gobernanza sectorial y la gobernabilidad que asegure el cumplimiento de las políticas y normativa de salud. 21. Tiene adscritos al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, SENAres, y el Instituto Nacional de Salud. 21. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que regula los servicios sociales en la protección de derechos civiles y de asistencia jurídica. 22. El Ministerio de Desarrollo Social, que regula los servicios de cuidados integrales en la asistencia social. 23. El Instituto Nacional de Salud y Protección Social. 23. Esta sería una instancia creada en este proyecto. 23. Como organismo público adscrito al Ministerio de Salud, que administra los hospitales públicos de nivel 3, la gestión de niveles de atención y referencia, la planificación nacional de las inversiones, 24. La gestión de prestaciones sociales por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, cepelio, discapacidad y situación de abandono. 24. Gobiernos regionales. Con el rol de autoridad sanitaria regional, gestiona las redes de atención primaria de salud y los hospitales regionales de nivel 2. 25. Asimismo, promueve, apoya la organización y supervisa los servicios sociales. 25. Gobiernos locales. Con funciones de saneamiento y salubridad, como autoridad sanitaria local y administra establecimientos municipales de salud y servicios sociales, 26. Como las residencias geriátricas, guarderías infantiles y orfanatos, 26. Centros de atención de la mujer y del adulto mayor, establecimientos de protección a niños y mujeres, servicios de integración sociolaboral, promueve y canaliza la participación vecinal. 26. El modelo de sistema nacional de salud y protección social, la finalidad, lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención de salud y a prestaciones sociales de calidad, 27. Así como del abordaje de los determinantes sociales como expresión del derecho social. 27. Tenemos al sistema nacional de salud y protección social, en la cual van a tener participación directa los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones privadas y la sociedad civil. 27. Vamos a tener los componentes prestacionales que son los que proveen servicios y bienes de salud para lo cual gestionan operaciones para desplegar los respectivos procesos productivos. 27. Va a tener subcomponentes como provisión de servicios de salud, gestión de intervenciones de salud, provisión de servicios sociales, gestión de prestaciones sociales, provisión de bienes de salud, provisión de bienes de salud, todos estos son los componentes que tienen que ver directamente para el logro de la finalidad del sistema nacional de salud y protección social. 28. En cuanto a los componentes institucionales, corresponden al ámbito exclusivamente gubernamental, la gobernanza, ¿no? Y tienen como propósito darle conducción estratégica a todo el sistema. Tiene tres componentes, la gobernanza sectorial, regulación sectorial y gestión de financiamiento. Tiene tres componentes, la gobernanza sectorial y gestión de bienes de salud. Y cuidados paliativos, una prioridad es asegurar acceso efectivo, gratuito, oportuno y de calidad a los ciudadanos en situación de precariedad y pobreza. Se integran como oferta en una cartera de servicios universal adaptable a las realidades territoriales y sociales. Los atributos de esta atención son complementariedad, integralidad, continuidad, calidad, seguridad y satisfacción de los ciudadanos. Se sustenta en un sistema de servicios organizados sobre la estrategia de atención primaria de salud, que es el eje sistémico de la estructura y de todos los niveles de atención. El Instituto Peruano de Protección Social en Salud y PPSS, constituido con base en salud y adscrito al MINSA, que administraría todos los hospitales públicos de nivel 3, así como una central nacional de gestión de información y una central nacional de regulación de emergencias y urgencias médicas. Los gobiernos regionales que gestionan los sistemas regionales de salud, constituidos por las redes de atención primaria de salud, con policlínicos urbanos, clínicas rurales de especialidades, especialidades médicas, hospitales de nivel 2, 1 y equipos de atención familiar y comunitaria. Y los hospitales de nivel 2, 2 incorporarán los establecimientos de estos niveles de salud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que son muy pocos. En gestión de intervenciones de salud pública, desarrolla intervenciones públicas colectivas para lograr mayores niveles de salud y bienestar de las personas, familias y comunidades, influyendo sobre los determinantes sociales de la salud y reduciendo las desigualdades y la inequidad en salud. Se incluyen las intervenciones de salud colectiva, prevención y promoción de la salud, cesa de salubridad del ambiente, conteniendo saneamiento ambiental, la mitigación de daños y adaptación al cambio climático. La vigilancia de la calidad de los productos de consumo humano y de control de epidemias, problemas de salud pública y desastres sanitarios. La fortaleza de este componente permitirá afrontar en mejores condiciones las emergencias sanitarias y desastres. Se sustenta en los sistemas regionales de salud basados en la atención primaria de salud con sus redes de integración de servicios bajo la conducción gubernamental regional responsable de la articulación intersectorial e intergubernamental. Comprende también la conducción de la autoridad sanitaria nacional, quien provee la gobernanza nacional y el soporte técnico y logístico para el diseño, despliegue y operación de intervenciones. Se vincula estrechamente con las acciones de inteligencia sanitaria para el análisis de la situación, los determinantes y los riesgos de la salud. Provisión de servicios sociales garantiza el acceso universal a cuidados integrales mediante prestaciones de salud a personas en situación de dependencia del país. Así como la atención y asistencia a las actividades y necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía y capacidad para realizarlas por sí mismas. Son personas en situación de dependencia, uno, niñas y niños de hasta 12 años, personas con discapacidad que carecen de autonomía, personas mayores de 65 años que carecen de autonomía. La propuesta de un nuevo Estado social que impulsa Nuevo Perú implica la instauración del régimen de ciudadanía social que implica universalizar estos servicios sociales actualmente limitados a programas focalizados de irrelevante cobertura. Se sustenta en un sistema de cuidados integrales intersectorial e intergubernamental con una importante participación municipal conformado por servicios públicos de salud, residencias geriátricas, guarderías infantiles y orfanatos, escuelas, servicios de rehabilitación, centros de adulto mayor, centros de atención de la mujer, establecimientos de protección a niños y mujeres, servicios de integración sociolaboral, centros de atención temporal, refugios para situaciones de emergencias y desastres, entre otros. El personal de salud de las redes integradas de atención primaria de salud se responsabilizará de la atención continua de salud y de atenciones de capacitación a los hogares en este tipo de cuidado. Gestión de prestaciones sociales. Apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia. La propuesta de un nuevo Estado social que se impulsa implica la instauración del régimen de ciudadanía social que incluye estas prestaciones sociales como parte de los derechos sociales universales. Se sustenta en una administración nacional del Instituto peruano de protección social en salud, con oficinas desconcentradas, complementada con un importante rol municipal en la identificación, empadronamiento y seguimiento de su población objetivo, así como de las redes de atención primaria de salud. Para la provisión de salud para la provisión de cuidados integrales implica la transferencia de los programas de subsidios focalizados que actualmente son administrados por algunos ministerios como el CISEN, el Ministerio de Salud, las del MIRIS y las del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Provisión de bienes de salud garantiza el acceso universal a bienes esenciales para la salud. Mediante la producción, adquisición, distribución y dispensación de medicamentos y otros bienes esenciales para la atención de salud. El desarrollo y producción de bienes públicos en salud está encaminado a promover, realizar y difundir investigación, desarrollo e innovación de productos médicos y de tecnologías en salud, así como producir bienes estratégicos de salud como productos biológicos, vacunas, preparados magistrales, productos derivados de plantas medicinales y determinados medicamentos. La red nacional de farmacias públicos busca garantizar el acceso universal a medicamentos genéricos como mecanismo de regulación del mercado farmacéutico. Se sustenta en un sistema conformado por el Centro Nacional de Abastecimiento de recursos estratégicos en salud, CENARES, especializado en la gestión de productos farmacéuticos, las redes hospitalarias y regionales de servicios de salud y una cadena de farmacias públicas. La red nacional de farmacias públicas expende productos farmacéuticos directamente a la población. El desarrollo y producción de bienes públicos en salud funciona con base en unidades técnicas del Instituto Nacional de Salud. Gobernanza sectorial. La gobernanza sectorial es un componente clave del Sistema Nacional de Salud y Protección Social que le asegura el buen gobierno para el logro de su finalidad. Lograr mayores niveles de salud y bienestar de las personas, familias y comunidad de toda la población. Para ello, desarrolla políticas estratégicas y acciones gubernamentales sustentadas en el proyecto político que busca desplegarse, organizando y dirigiendo el conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se preparan, adoptan y ejecutan decisiones públicas en un ámbito determinado. En el Perú, por su carácter unitario y descentralizado, la gobernanza debe responder a una gobernanza territorial para la gestión de políticas públicas, programas y proyectos en los tres niveles de gobierno. Uno, coordinando acciones de actores e instituciones, dos, integrando políticas sectoriales, tres, movilizando la participación de organizaciones populares y la sociedad civil, cuatro, adaptándose a contextos cambiantes y cinco, considerando especificaciones e impactos territoriales. Para ello, la gobernanza sectorial se sustentará en Consejo de Coordinación Intergubernamental y la Comisión Intergubernamental de Salud. Los sistemas nacionales de Salud y Protección Social, de Desarrollo Social y de Promoción y Protección del Empleo, bajo la conducción de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, de la PCM. Consejo Nacional de Salud y de los Consejos Regionales y Locales de Salud. Regulación sectorial. Garantiza, garantiza en nombre del Estado y en el ámbito público y privado, uno, la calidad, seguridad y efectividad de los servicios y los bienes de salud, dos, la salubridad del ambiente y los bienes de consumo humano, tres, un justo funcionamiento, los mercados, un, un justo funcionamiento de los mercados de la salud, cuatro, los servicios de salud ocupacional, cinco, la formación del personal de salud y las relaciones y el desempeño laborales, seis, la protección y defensa de derechos en salud, siete, la investigación y la innovación del conocimiento científico, las metodologías y las tecnologías en el sector salud. En este punto de la formación de personal de salud y las relaciones y el desempeño es muy importante controlar. Ahora salen al mercado un montón de profesionales de salud, ¿no? Y con una política y una y una mística y una ideología completamente de mercado. Igual acá, la protección y defensa de los derechos de salud. Ahora cualquiera lo gritonea y lo guapea y le pega al médico. La regulación es parte de las instituciones del Estado que deben garantizar el acceso a bienes y servicios para todos, sin depender del acceso a los mercados. La regulación de mercados de la salud busca asegurar la libre competencia, el control efectivo de monopolios y prácticas anticompetitivas para enfrentar el encarecimiento abusivo de bienes y servicios y el derecho a la salud de la población que se atiende. La regulación sectorial se basará en el fortalecimiento del marco regulatorio y las competencias que les correspondan a los tres niveles de gobierno para lo cual será necesario la eliminación de su salud, transfiriendo sus funciones al MINSA. La creación de un vice, para reemplazar esto a su salud, la creación de un viceministerio de regulación sanitaria que integre las funciones de regulación de mercados, aplicación de sanciones, litigación de controversias, mantenimiento, manteniendo las funciones especializadas en direcciones generales específicas. Su salud ahora no sanciona a nadie, no controla a nadie, no controla, se le escapa todo. Gestión del financiamiento sectorial. asegura la disponibilidad, distribución, utilización y evaluación de los fondos públicos necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y Protección Social mediante la planificación estratégica, la obtención, la asignación, la ejecución y el control de los recursos financieros del Sistema Nacional del Sistema. La concreción del sistema dependerá del aumento de fondos públicos derivados de impuestos, producto de una profunda reforma tributaria progresiva, con nuevos impuestos específicos a productos nocivos para la salud, como el tabaco, licores, alimentos con alto contenido de azúcares, grasas saturadas y trans, sal, combustibles contaminantes, tragamonedas y casinos que no pagan impuestos, a la compra de bienes suntuosos, eliminando exoneraciones a la educación privada, la minería, etcétera, y creando un impuesto a las grandes fortunas y herencias. Se sustenta en dos fuentes de financiamiento, recursos ordinarios del presupuesto público y un fondo intangible de protección social. El planeamiento multianual y anual deberá ser realizado de manera tripartita entre los tres niveles de gobierno bajo el liderazgo del MINSA. La gestión presupuestal es responsabilidad de todas las entidades públicas conformantes del sistema de salud. gestión e inversiones del MINSA y gobernador. Esto ya no me quiero meter porque es bien largo. Bien, entonces regresamos a esa plataforma. Estrategia de cambio. La construcción del nuevo Sistema Nacional de Salud y Protección Social requiere una estrategia política y social para poder llegar simultáneamente y en democracia a la construcción de un nuevo sistema de protección social universal. Para ello es necesario desarrollar progresivamente la institucionalidad e infra y la infraestructura de la nueva política de protección social y el Sistema Nacional de Salud y Protección Social. Un profundo cambio político de largo aliento y de lenta construcción de viabilidad desmontando y sustituyendo el Estado neoliberal para instituir una ciudadanía social, el derecho a la salud y una nueva administración pública. El escenario de reforma del sistema de salud debería estar constituido por tres etapas. La primera, signada por la apertura de un proceso constituyente o momento de impulso constitucional, seguido de un momento de cambio constitucional, en tanto que la última sería una coyuntura de consolidación de la reforma, abierta mediante la continuidad de una gestión gubernamental progresista y posterior al dos mil veintiséis. Estrategia de cambio. Acá tengo un cuadrito. Hablamos del primer nivel, el primer tiempo, proceso constituyente, el segundo tiempo, cambio con momentos de cambio constitucional y la consolidación de la reforma. Cambios legales en la primera etapa del proceso constituyente, modificaciones constitucionales instituyendo el derecho a la salud, incorporación de los delitos de acaparamiento y especulación, control de fusiones empresariales, cambios organizacionales, creación de la sanidad pública, fusionando el minsa y el salud, la primera fase. Creación de la sanidad militar, unir todas las sanidades, que ya no sea un fuego de la marina, de la FAF o del ejército, sino una sola sanidad militar como primer paso. Instituir la atención primaria a la salud como estrategia base de nuevo sistema. Creación de la red pública de farmacias, fortalecimiento de capacidades gubernamentales, fortalecimiento de capacidades gubernamentales, reorganización del minsa, fortalecimiento de gobiernos regionales, fortalecimiento de redes de atención primaria de salud, constitución de la escuela de gobierno en salud, las condiciones políticas, amplia movilización ciudadana por una nueva constitución en todas las regiones, alianzas políticas que permitan el impulso y viabilidad política de la iniciativa de cambio del sistema de un congreso constituyente. En la segunda fase. Cambio de constitución, eliminando la subsidiariedad del Estado y posibilitando, posibilitando regulación de mercados en salud. Marco legal para desmontar monopolios en salud. Reforma tributaria profunda. Y de entre los cambios organizacionales, creación del Sistema Nacional de Salud y Protección Social, creación del Instituto Peruano de Protección Social en Salud, transferencia de programas sociales a los gobiernos regionales y gobiernos locales, diseño y ejecución del plan de desarrollo de la atención primaria de salud en todo el país, incluyendo las redes de servicios. y el fortalecimiento de capacidades gubernamentales, reorganización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del MIRIS. Fortalecimiento de gobiernos regionales, fortalecimiento de municipalidades provinciales. Acá era gobiernos regionales, acá las municipalidades provinciales. Y en las condiciones políticas, tiene que haber apoyo social mayoritario de la nueva constitución. Triunfo claro en el referéndum. Capacidad política y técnica para hacer efectivos cambios institucionales y armar las organizaciones que se requieren para el nuevo sistema. Y en la tercera fase de consolidación de la reforma, los cambios legales. Desarrollar el marco normativo para consolidar la nueva gobernanza sectorial. Completar el marco legal del sistema de protección social. Cambios organizacionales, expandir red de servicios sociales y de salud. Universalizar servicios sociales y de salud. General instituciones y estrategias de desmercantilización. Salud, empleo, educación, pensiones y vivienda. Fortalecer la atención primaria de salud y sus redes de servicios en todo el país. Y el fortalecimiento de capacidades gubernamentales, fortalecimiento de las municipalidades distritales. Cambios políticos, capacidad política para articular un pacto político que permita asegurar en varios periodos de gobierno condiciones de desarrollo y fortalecimiento sostenido, incluyendo recursos para el nuevo sistema. Apoyo ciudadano, demostrando efectividad y equidad de los servicios e intervenciones. Entonces, este proyecto no va a ser fácil de aplicar. Vamos a tener que enfrentarnos con el sistema, con los bancos, con los dueños de las clínicas, con los dueños de los oligopolios, hasta con los propios médicos que van a creer que estamos inculcando contra sus derechos. Bien, muchísimas gracias. Son los integrantes del equipo que redactó este documento. Gracias.